¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué has ganado de la aérea? ¡Gracias! ¡Gesports TV! ¡Gracias! ¿Qué te da uno? ¡Gracias! 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 ¡G-Sports! ¿Qué es eso? ¡G-Sports! ¿Telegan? ¡G-Sports! 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 ¡Cports! ¡G-Sports! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Fájale! ¡Oh, eh ¡Fájale! ¡Fájale! ¡Fájale que mal! ¡Suscríbete! 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 No me llaman, para el día del día, no me llaman el y no la fija la semana, la fija la noche, no me llaman el chico de la semana, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!